¿Vives en Estados Unidos? Paga tu Casa de México con Infonavit Sin Fronteras. Hazlo directamente a través de las cuatro remesadoras participantes. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos nos permite recordar la fortaleza de los migrantes que viven en esa nación. Y aunque vivas allá, puedes asegurar el patrimonio de tu familia en México, poniéndote al corriente con el pago de tu crédito Infonavit. Con Infonavit Sin Fronteras, pagas tu crédito Infonavit desde cualquier parte de Estados Unidos. Efectúa los pagos en más de mil sucursales de las cuatro remesadoras participantes. Paga el crédito de un familiar o un amigo sin trámites adicionales. Ok, pero ¿cómo realizo los pagos? Solo necesitas los 10 dígitos del crédito y depositar en alguna de las siguientes remesadoras. Dolets, Matchy Transfers, Intercambio Express y Barri Financial Group. El Infonavit se hará cargo de la comisión por la recepción de los recursos en México. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.